La Prensa.mx presenta Se ha incrementado Estamos hablando de metas De 8 millones En conjunto con vacunación Hablamos de metas en vacunación Más de 8 mil dosis Pero en acciones completas Con administración de Vía sueleral Pues estamos hablando ya de más de 12 mil acciones ¿Se disparó la población menor de 5 años? Sí, sí, de alguna forma se está disparando Y bueno, son Son metas que nos está fijando La misma Secretaría de Salud Y las cuales pues vamos a tratar De cumplirlas al 100% Obviamente pues esto De forma protocolaria se lleva Aproximadamente 2, 3 semanas Pero bajo la misma técnica De barrido Seguir exhortando a la población A que acude a su centro de salud correspondiente Y bueno, pues el ciudadano gobernador del estado Nos lo ama en el estado Que es una Es prioridad, verdad Hablar de salud en el estado Y en especial aquí en el municipio Que también El fin de semana Por ahí anterior Lo platicamos El secretario de salud en el estado El doctor Sí nos recalcó la sancionadora en beneficio de la población. Y bueno, pues en concreto, completar todas las acciones. Completar las acciones, seguir invitando a la población a que acude a su centro de salud correspondiente y sea o no derechohabiente alguna institución, o sea, no tenga ninguna seguridad social, pueda ocurrir nosotros en específico en la Secretaría de Salud donde sus necesidades serán altas. Tenemos ahí el complemento de esquemas de vacunación, las cuales, bueno, las más conocidas, el esquema básico, ¿verdad?, de pentavalente, hemofósica, triple viral, heptavalente, todo este esquema de vacunación a completarse, sobre todo este programa, pues, dentro de esta primera semana nacional de vacunación, pues, eso enfocado a los menores de 5 años, así como también administración de ácido fólico, hierro, vitaminas para mujeres embarazadas, o ya en edad fértil para que se administre esta obra, y estamos hablando que en concreto acciones, metas